El deseo navideño de Roberto es que Santa Claus lleve a su casa una bicicleta para su hermanito Nelson de 3 años. Roberto tiene una bici y su hermano menor quiere pasear en ella, pero no puede usarla porque le queda demasiado grande. Una bici de Pau Patron, chiquitita, para compartir regalos, porque yo ya tengo una bici. Y le quiero dar a mi hermano, ya cuando cumpla sus cuatro años. Estos pequeños habitan con sus padres en las faldas del Cerro del Topo Chico, una zona marcada por la pobreza y la inseguridad. Los dos se quieren mucho, son muy bromistas y les encanta pasar las tardes jugando juntos a los carritos, a los policías y ladrones y al fútbol. Nelson leva tigres y Roberto a los rayados. Él dice que de grande quiere ser futbolista. Su entrenador es su papá, quien jugaba este deporte cuando era niño. Le gusta ir a la escuela, pero estudiar durante la pandemia del COVID-19 no fue fácil. Debido al estrés por el encierro y las clases en línea, tuvo que tomar terapia psicológica. Para reforzar sus aprendizajes, asiste cada jueves al Salón de la Virgen, un centro comunitario que durante la contingencia consiguió aparatos de cómputo y maestros para que niñas y niños de la zona pudieran seguir estudiando. Su materia favorita es ciencias. Me gusta mucho porque es como hacer muchas cosas y aprender mucho. Hay ciencias, aprende las partes del cuerpo, los órganos, el corazón, los pulmones, muchas cosas. De Navidad, a Roberto le gustaría tener un balón y una playera de su equipo favorito. También pide una tableta electrónica para hacer sus tareas y jugar. Pero la situación económica en casa es difícil. Los ingresos de su padre, quien trabaja como electricista y pintor, y los de su madre, quien restaura figuras religiosas, no son suficientes. Tú puedes ayudar a que Santa llegue a casa de estos hermanitos. Participa en la campaña navideña Apoya al Profesanta, que organizan El Norte y Cáritas de Monterrey.